Voz Ronca No des un paso más, ignora a la persona con el sintetizador de voz ¿Quién eres? Eh, nadie importante Voz Ronca se acabó, no haré nada hasta que sepa quién eres No ¿Helga? ¿Tú? ¿Tú eres voz Ronca? Ah, eso... Parece Pero no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste lo que sabías y ya? ¿Por qué tuviste que inventar esta extraña identidad secreta? No hay una razón Pero Helga, arriesgaste todo para ayudarme a salvar el vecindario ¿Y? ¿Cuál es el punto? Que hiciste algo impresionante por una persona que dices odiar Soy una persona impresionante, cabeza de balón Pero creí que estabas de parte de tu papá, creí que te volverías rica con todo esto El dinero no lo es todo Helga, ¿por qué lo hiciste? Es mi deber ciudadano ¿Helga? Porque me encantan los misterios Por favor, ¿cuál es la verdadera razón? No lo sé Arnold, supongo que me compadecí de ti y tus torpes amigos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez no te odie tanto como pensé, ¿sí? Al parecer incluso me agradas un poco Es decir, podrías agradarme mucho ¿En serio? ¿Lo hiciste por mí? Ay, así es, Openco ¿Qué esperabas que hiciera después de ver a la persona que amo en problemas? ¿Amas? Ya me escuchaste, te amo, te amo ¿Qué otra mujer te acosa de día y de noche y hace altares en los armarios y escribe libros y libros de poemas en tu honor? Te amo Arnold, te amo desde la primera vez que vi tu cabeza de balón A partir de ese momento, cada segundo de mi vida había esperado tener la oportunidad de revelarte finalmente mi secreto Abrazarte y besarte Ay, ven aquí mi gran amor No lo entiendo Acabas de decir que me amas ¿Qué? ¿Estás sordo? Arnold ¡Ahora no! Ahora no, ¿quién es...? Ay, Arnold, abrázame Tengo que pensarlo Sí, supongo que ahora tienes que pensar por los dos, tesoro Esto es demasiado, estoy, estoy mareado Tengo que recostarme Perfecto, iré contigo No, es decir, no tenemos tiempo Tenemos 20 minutos para volver al vecindario antes de que lo destruyan ¿Lo destruyan? El vecindario, tenemos que salvar el vecindario Vámonos de aquí Qué día tan loco Sí, eh, ah, dijimos muchas locuras allá atrás Sí Ah, sí, ah, eh, Arnold, sobre todo lo que dije, mira, yo, estábamos nerviosos y... Sí, con todas esas emociones, nos dejamos... Nos dejamos llevar No hablabas en serio, ¿verdad? En realidad no me amas, ¿verdad? Sí Solo te dejaste llevar por el momento, ¿no? Sí En realidad me odias, ¿cierto? Claro que te odio, torpe cabeza de balón Y nunca lo olvides, ¡nunca! Genial ¡Sí! ¡La, la, 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 la!